Me parece genial que la gobernación se encargue de promover a la mujer. Hemos querido de parte del señor gobernador, la Secretaría de Familia y la Jefatura de Equidad y Género celebrar este Día de la Mujer de una manera diferente. Hoy queremos mostrarle a la ciudadanía, mujeres emprendedoras, mujeres que vienen desarrollando unos proyectos productivos y que han hecho todo el ejercicio de capacitación y hoy pueden mostrar sus productos a la comunidad. Estamos dando toda la información sobre empleo para las mujeres, sobre cómo pueden desarrollar un proyecto e invitando a todas las mujeres que quieran, que ya hayan pensado alguna vez tener un negocio, que la gobernación del Quindío tiene una oficina que las apoya, que las acompaña, que les damos toda la ruta hasta que, como las que hoy están aquí, tienen unos proyectos productivos. Nos complace mucho porque es una oportunidad para darnos a conocer nuestro trabajo, nuestro servicio. Muchas gracias a la gobernación por esta oportunidad que nos presta este servicio para que nosotros podamos ofrecer nuestros servicios y productos. Me pareció genial porque para hacer esta mi primera vez he encontrado buenos contactos, la gente nos ha recibido muy bien y les ha gustado todo lo que, en verdad, las mujeres hacemos cosas hermosas.